Filosofía. Ideas. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Cintia Santana. Y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles. a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Youtube y en Instagram como Laberinto del Pensamiento y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento y estamos transmitiendo a través de radiocarton.com También nos pueden contactar mandar sus comentarios, preguntas algo que nos quieran compartir por Whatsapp y también se anotan para ver quién se lleva regalado unos boletos para una obra de teatro ahorita en un momento les explicamos más el Whatsapp es 3335 02 92 31 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el teatro y para hablar del tema nos acompaña nuestro amigo actor Adrián Arce, él forma parte de un colectivo que se llama Staldance y ellos pues se dedican a montar obras de teatro Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Gracias a ti por aceptar la invitación Y además de actor pues eres el director de esta nueva obra El director, el dramaturgo de este proyecto que les vamos a mostrar en un ratito entonces pues todólogo todólogo en este proyecto Básicamente Así es Pues está muy bien Oye Adrián, partiendo desde lo más básico ¿Qué es el teatro? Bueno, se considera lo que es todo el espectáculo teatral o lo que es el teatro el espacio escénico donde podemos llevar una apuesta literaria que pueda ser dramatizada dentro de algún espacio No hablemos solamente de pues ahora sí del lugar o del recinto sino puede ser algo callejero puede ser algo un poco más urbano o algo que no tenga tanta la producción que se debe o se amerita dentro de un espectáculo teatral Esto que mencionas como de teatro en calle me recuerda al flashmob Sí, bueno sí hay diferencia ¿no? El flashmob es como más musical como improvisado ¿no? Pues hay diferentes tipos de espectáculos o de lo que estamos viendo pero pero sí lo que es el flashmob es primeramente el impacto ante el público el público no sepa lo que está pasando que la gente llegue y que de repente se arme algún suceso algún algún evento teatral alguna coreografía o algo para que la gente se lleve un impacto Oye, esto de flashmob no lo había escuchado antes ¿qué es? ¿dónde lo vieron? ¿dónde conocí esa palabra extraña? De una vivencia personal nosotros trabajamos en un flashmob del año pasado que fue para el 14 de febrero fue una pedida de matrimonio aquí lo que se hace fue en una plaza comercial muy reconocida llegamos nosotros se ponen como si estuvieran viendo en el centro comercial que las frutas que las verduras que la ropa esto y lo otro y de repente una bocina se escucha música y todos se agarran bailando como locos lo que se les ocurre y lo que quieran y se arma una coreografía entre todos y ya de ahí se arma todo el espectáculo ya de ahí metieron a la chava entró el novio y pedió la mano de la muchacha y así se hizo y todo en este caso la chava no tenía ni idea es como un espectáculo sorpresa así es el flashmob es una sorpresa para el público algo que nos esperan entonces pues de repente imagínate tú vas caminando por la calle de repente escuchas una canción y ves a un montón de locos bailando cualquier cosa pues sí te saca bien y esto del flashmob es algo muy improvisado o sea se practica una coreografía se como se entrena un diálogo como usualmente hacen los actores ¿no? ya toda toda la escenografía ya está antes montada y entrenada y perfeccionada en esto de flashmob yo lo veo como algo más improvisado ¿es así o no? hay de todo porque la mayoría sí tiene algo que ver con la improvisación y todo ya viene algo más escénico ya una coreografía montada algo ya más particular pero por ejemplo tuvimos también hace unos años un trabajo para Halloween de zombies nada más entraban los zombies a hacerla de ahí caminar a corretear gente y también fue algo algo simbólico algo ya más este más en cuestión de teatro y a la gente también le encantó de que el zombie va corriendo que los corretea que esto y lo otro va haciendo una dinámica con el público y esto ya es más improvisado sin prepararlo porque inclusive al actor se le facilita más oye Adrián ¿y cómo fue que te interesó todo este ámbito del teatro de ser actor director ahora? sí bueno yo hace bueno cuando era chico a los ocho años yo fui a ver una obra que era José el soñador con Olita Cortés y Ernesto Adalesio fue una producción más o menos como de 60 actores en escena entonces fue algo como muy espectacular para mí y no solamente me gustó el teatro sino que el teatro musical en particular me llamó muchísimo la atención desde ese tiempo y entré a estudiar actuación en una academia muy reconocida aquí en Guadalajara a los ocho años ya empecé a hacer televisión empecé a hacer teatro empecé a hacer varias dinámicas pero me pedían que dejara mis estudios para poder enfocarme al teatro y no ya no quise ya dije no voy a prepararme voy a dedicarme a mis estudios entonces digamos que frené frené ese hobby o ese sueño que tenía en ese momento y ya ahora que termino mi carrera como médico termino mi carrera y me entra la espinita como de quiero volver pero ya dije no pero volver a estudiar ya mis veintitantos años ya me siento como que no como que ya estoy viejo como que no pero entonces ya fue cuando dije ok voy a poner mi propia academia de artes escénicas contratar maestros aprender de ellos y me empezó a nacer esa inquietud por escribir y escribí ya esta es mi tercera producción cabaretto ya también puesta en escena que la diferencia de cabaretto a mis otras producciones son producciones que yo he hecho como un proyecto escolar montadas directamente para la gente que estudia dentro de mi academia y que quiere prepararse como actores en el teatro musical pero cabaretto tuvo una diferencia de que fue un proyecto tan espectacular que se empezó a viralizar entonces no era como mi intención se viralizó la gente me empezó a buscar y a obligarme a que cabaretto fuera un proyecto profesional con actores profesionales con un trabajo muy muy acertado y pues me tuve que empapar de todo esto para aprender a producir a dirigir y a llevar un proyecto como la gente se merece oye ahorita que comentaste que en aquel entonces cuando eras pequeño y practicabas teatro y el mismo teatro te requirió que dejaras tus estudios es porque en sí el teatro como disciplina como estudio requiere muchísimo perfección entrega tiempo es una disciplina muy difícil que se necesita mucho practicar mucha disciplina acondicionamiento físico este y cuestión de tiempos porque bueno lo que es el teatro a lo mejor puede regularse un poco más pero cuando hablamos de televisión hablamos de un comercial hablamos de una serie hay veces que los llamados pueden durar hasta 18 horas de trabajo continuo porque hay que grabar unas escenas en el día otras en la noche otras por separado y para que para darle esa continuidad a las escenas y que el público pueda ir viendo porque a lo mejor ahorita te pueden decir hoy vamos a grabar el final de la novela y luego nos vamos a ir hasta el principio entonces tú tienes que darle a la gente desde el principio hasta el final pero tienes que ir grabando para que la gente vea vea la historia como realmente la quieres interpretar si no necesariamente se tiene que estar grabando cronológicamente cronológicamente y es una magia es una magia increíble la que hacemos detrás de escena en teatro detrás de cámaras o sea los invito a la gente que nos esté escuchando que vean detrás de cámaras detrás de puesta en escena o que sigan mucho las producciones porque es un montaje de años es un montaje muy increíble para que la gente pueda disfrutar una puesta en escena que tiene una duración de dos horas dos horas dura la cabareto así es uy sí sí está larga sí está larga sí bastante trabajo detrás sí pues hoy estamos regalando dos boletos para esta obra cabareto crónica de un asesinato crónica de un asesinato por dios es como de misterio es misterio misterio ok platicamos un poquito sobre este gran proyecto hoy pues para los que estén interesados en ganarse alguno de los boletos ya subimos una publicación en la página de facebook estamos como laberinto del pensamiento pueden anotarse poniendo su nombre completo o en la transmisión en vivo que también estamos haciendo ahí en la página y bueno vamos con una de las canciones que de hecho es de la obra de cabareto a ver platicanos un poquito de esta canción bueno esta canción que les vamos a poner dentro de cabareto hay un personaje que es mama cabareto es un burdel de los años 60 entonces mama es la madrota de este lugar la que cobra la que hace que nuestras chicas del burdel trabajen entonces esta canción es como el himno de ella para darse a conocer ante la sociedad y pues vamos a escucharla disfrútenla un montaje escrita por mí enseguida regresamos ¿qué tal? ya estamos de regreso aquí en laberinto del pensamiento conversando con nuestro invitado Adrián Arce director de cabareto una obra que está a punto de presentarse ¿qué fechas? a ver si nos puedes recordar vamos a estar el 20 de octubre en Atequiza, Jalisco con nuestra presentación de la obra de teatro estamos aquí en Guadalajara el 27 de octubre en el Jaime Torres Bodet y el domingo 10 de noviembre a las 6 de la tarde igual en el Torres Bodet el 1 de diciembre en el Auditorio de la Riviera en Ajijic y vamos a tener una presentación especial para que no se la pierdan el 22 de septiembre va a ser una presentación a prensa y a público general un pequeño concierto de una probadita de lo que es cabareto para que no se la pierdan el Rock Mall que está a un lado del Hotel Hard Rock el domingo 22 a las 4 de la tarde será un concierto de puras canciones de cabareto y es completamente gratuito este concierto para que conozcan un poquito de lo que trata todo este montaje super bien a ver y entonces ahora si platícanos en términos generales para no dar spoilers de la obra de que va cabareto cabareto es un burdel de los años 60 un burdel muy particular porque dentro de cabareto cualquiera de los fetiches sexuales puede ser complacido tenemos fetiches que van como el transvestismo el ruberismo la asfixerótica y el sadomasoquismo que son nuestros principales sospechosos y dentro de cabareto ocurrió la desaparición de Brian Crowley que es un abogado muy adinerado la tarea del comandante Asturias que es nuestro comandante investigador es buscar quien es el culpable de este crimen pero como todas nuestras muchachas tienen tendencias fetichistas entonces tienen como esa tendencia criminal sospechosas tendencia asesina entonces pues la tarea del público es investigar quien es el culpable y decirnos quien creen que es el sospechoso de este crimen o sea el público de alguna forma al final no se les preguntan a ver ustedes quien creen no pero cada una de las muchachas y es algo que de lo que se trabaja dentro del contexto del montaje escénico debe de tener una historia entonces toda esta historia va desde desde el bueno en este caso en este montaje desde lo erótico hasta lo dramático entonces la gente misma nos va diciendo bueno a lo mejor fue ella por esto ella tiene una historia de vida de esta manera y va empapándose y al final pues ya tienen un sospechoso y pues ya se tienen que llevar la sorpresa de quienes claro y cómo fue el proceso no sé la escenografía el casting tienes casting aquí de Guadalajara nada más o si va bueno el casting lo hemos hecho aquí en Guadalajara pero ahorita tenemos este actores que vienen de varios lados tenemos gente de Costa Rica tenemos gente de Puerto Vallarta de Zacatecas o sea que han ido agregándose a este proyecto y eso pues nos indica que este proyecto se está haciendo ya internacional porque ahorita ya tenemos fans de Argentina de Belice de Brasil de Estados Unidos que se van sumando con nosotros y que van haciendo este proyecto suyo entonces pues ha sido un casting muy complicado un casting siempre decimos que para el actor es un proceso agresivo un proceso muy complicado pero que es necesario para que el actor se empape de él y sepa que se ganó un lugar por lo que es y por lo que tiene y tenga la necesidad de mejorar entonces es lo que hacemos Cabaretto es un proyecto muy complicado porque bueno manejamos el erotismo el fetiche sexual manejamos una época que muchos de nuestros actores inclusive yo no vivimos que fueron los años de 1960 y que tuvimos que hacer una investigación de campo muy grande tienen que utilizar el tacón para las coreografías el baile bueno no se diga cantar porque estamos hablando de un musical pues todo lo que lo que engloba entonces tienen que haber actores muy muy multidisciplinarios para este tipo de proyectos oye Adrián pues yo me quedé con el teatro griego aquel del que escribía Aristóteles y pues Aristóteles dedica unas reflexiones sobre lo que es la tragedia y pues él dice que la tragedia es esta forma de escritura para llevar al lector a que a un catarsis como de sentimientos catarsis de valores morales para una purificación y poder otorgarle que se podría decir como valores más amigables a la sociedad valores que nos ayuden a vivir como sociedad o sea en sí en grandes rasgos o sea esta tragedia que después se llevaba escena en teatros su función al final de cuentas era para proveer un bien social para estar como educando a la sociedad tener una mejor sociedad mejorar como cultura y todo esto no sé si tú manejas el estilo estoy viendo Burdel ¿verdad? cabaret no sé si ellos al final el cabaret tiene un fin brindar o sea ¿cuál es el fin último de montar en escena? ¿sería simplemente entretener o hay un transformo más educativo al final? bueno lo que es como mencionas el teatro clásico nos tiene que dar un encuentro de emociones muy grande para que el público se lleve como un sabor de boca que diga esto está correcto esto está incorrecto y pueda tener esa esa etapa crítica que pueda decir no esto lo hizo mal esto lo hizo bien no es reflexión es algo más emocional de pasiones unas pasiones confrontadas que al final de cuentas por sentimiento tú reconoces ¿no? cuál haya sido la mejor vía la mejor acción y aquí una diferencia muy grande y a lo mejor ya muy separada es el teatro estilo cabaret que mucha gente lo piensa de estilo cabaret pues las cabareteras no el estilo cabaret es burlarnos o utilizar el humor negro de los temas sociales que están muy de moda para que la gente los pueda divertirse con esto ah ok ok entonces ya es un poco simplemente es como diversión entretenimiento ajá algo satiro algo más entretenido pero no trae ya una reflexión como social más a fondo que los como por ejemplo que ridiculizar ciertos normas morales normalizadas que se le avienta una crítica constructiva ¿no? de decir bueno o sea la sociedad censura esto pero en esta censura se está tentando contra no sé tal derecho de la dignidad o así o sea no hay como en el burdel no hay una crítica así de trasfondo simplemente es diversión el teatro estilo cabaret por ejemplo voy a hablar de otras obras que manejan la religión que manejan la política temas que a lo mejor muchos no se atreverían a tocar y el estilo cabaret se atreve a disfrazarlos de una manera cómica que el público no se siente ofendido no se sienta mal no se sienta atacado pero que hace concientizar a una población que digan ok si es cierto lo que está haciendo el grupo político que está haciendo estas cosas mal o a lo mejor no lo había visto de esta manera y como una manera de criticar pero que la gente lo disfrute sea como una comedia para ellos en el estilo cabaret aquí yo quise fusionar mucho el estilo cabaret con el estilo burlesque si hablamos de prostíbulos años 60 cabareteras y hablamos de un estilo cabaret donde manejamos temas como la prostitución el transvestismo esta enfermedad de transmisión sexual temas que pueden llegar a ser tabú pero que los enfocamos de una manera tan correcta llevamos al público de una manera tan increíble que ellos mismos ven esto ya como como parte de la sociedad los personajes los ven como parte de la sociedad y es cuando dicen ah es que este personaje tuvo esta historia de vida y con razón es así o con razón tiene este problema o con razón tuvo esta esencia y llegó a esto entonces como les decía es un trabajo de campo en donde tuvimos que entrar a un burdel real a platicar con prostitutas reales que nos dijeran su historia de vida que nos dijeran cómo han trabajado cómo llegaron aquí y ahora nosotros escenificarlo escenificarlo en un fetiche sexual escenificarlo en una época de crimen para que en conjunto de esto nos contaran una historia de vida y llegara un final muy bueno las historias de cada uno de los personajes de Cabaretto están inspiradas entonces en todas estas conversaciones que tuvieron con personas reales que estuvieron en ese ámbito y luego me imagino que el estilo Cabaretto de Cabaret se dice Cabaret Cabaret es un es un estilo muy complejo de llevar porque como te digo a la vez como que ciertas censuras sociales las normalizan como aquí viene la sociedad y dice bueno hay que regularnos en la sexualidad hay que regularnos y se crean pues ciertos tabús que al final de cuentas a lo mejor ellos conciben pues que es lo mejor para una sociedad sana y aquí el Cabaret tiene libertad no hay límites libertinaje diversión pero bueno digo eso no manejado idóneamente puede llevar o sea jóvenes sin criterios como ese desenfrenamiento o no o sea como manejar el estilo Cabaret de tal manera en que estés asegurando la seguridad sexual en este caso de tu audiencia ¿no? ¿cómo haces eso? bueno como te digo aquí tratamos de manejar los temas con respeto y también con soluciones entre los personajes de que es lo que está pasando para que la gente sea consciente de existe esta profesión existe este problema social en realidad todo esto pasa porque era lo que nos comentaba en una entrevista hace días decir bueno es que Cabaret todo esto pero ahorita que la trata de blancas que como que todas las mujeres como el trabajo que se hace bueno a lo mejor la gente aquí lo puede ver escenificado dentro de un proyecto musical pero ya le damos a entender a la gente hay una realidad como este asunto que tú tomas este problema social de la trata de mujeres o sea el Cabaret puede tomarse como para perversiones como en un sentido retrospectivo y crítico uno podría decir bueno el Cabaret está suscitando todo este tipo de pasiones desembocadas en la audiencia y eso es crear un campo clienteral para la trata de mujeres ¿no? como ahí ¿qué dirías? porque estamos manejando con un respeto para que el público lo vea con conciencia todo lo que estamos manejando porque como te digo hay una historia de vida antes de cada una de ellas entonces cada una de ellas te va a decir yo porque tuve la necesidad de acercarme a esto de buscar esto o de que alguien llegara y me dijera oye te ofrezco esto y yo irme a esa a ese problema entonces a lo mejor podemos también decir crear una conciencia tanto padres de familia tanto la gente que nos ve tanto toda la gente que nos rodea de decir ok a lo mejor el personaje tiene este problema que tengo una amiga que puede que puede asimilar a los problemas que esta persona tiene entenderlos entenderlos entonces entender a la persona saber que me le tengo que acercar para que para buscar una solución a lo que está a lo que está viviendo a lo que está pasando y y de esa manera pues saber que somos personas que tenemos una sociedad que hay discriminación que que hay este problemas como la trata de mujeres como este todo lo que lo que hemos estado manejando últimamente y que también la gente tiene que saber identificar cuando hay un problema aunque la misma mujer aunque las mismas personas no lo digamos tratar de identificar por lo que la gente está pasando y ver a lo mejor un problema muy pequeño pero que puede terminar en algo catastrófico y ver su trasfondo y entender si se puede hacer algo ¿verdad? y intervenir de manera idónea buscar soluciones pues que de alguna forma es una manera de concientizar a la gente ¿no? o sea como de verlas yo me puedo empezar en la historia de cada personaje o sea ¿qué fue? ¿cómo fue que terminó ahí? ¿cuál fue su cuál es su trasfondo? comprender porque un problema de un tabú es que simplemente se niega el tema no se habla del tema y se desconoce el tema con este tipo de teatro cabaret pues bueno es como enseñar esta otra parte de la moneda que por ser tabú a sí mismo se niega ¿no? ahora imagínate que una persona que tiene un problema familiar muy grande y de repente va a una obra de teatro y ve algo similar escenificado a lo que a lo que está teniendo entonces a lo mejor la obra de teatro nos puede inculcar cómo acercarte a tus padres cómo llevar una conversación cómo separarte de una persona que te está maltratando este porque va a decir bueno la persona que está escenificando esta obra está viviendo esto y su final fue catastrófico o su final tuvo una solución y cómo lo solucionó cómo lo fue reparando a lo mejor yo puedo buscar ese camino ha ayudado el teatro a muchos jóvenes inclusive hemos tenido actores que se enfocan mucho al teatro porque personas que fueron discriminadas de no vas a poder caminar de chico estás muy gordo nadie te va a hacer caso estás muy feo esto y lo otro y el teatro les ha abierto puertas a tener mucha seguridad en sí mismos superarse realizarse ajá efectivamente entonces hemos tenido muchos casos de personas con esa índole de a mí me dijeron que no yo no pude yo no tuve el dinero yo no tuve la capacidad me discriminaron me vieron feo me dijeron entonces llegan conmigo y me dicen ok yo quiero hacer esto ok te voy a dar este papel te voy a hacer esto contigo vamos a transformarte por ejemplo con las chicas muchas de las chicas que llegaron al proyecto de cabareto personas inseguras que a lo mejor las veías si eran pequeñas ante un espectáculo y fue de te voy a engrandecer porque cabareto amerita engrandecimiento amerita un personaje que tenga mucha potencia en frente a un escenario y marcamos seguridad seguridad al caminar seguridad al vestirse a lo mejor al usar un liguero a lo mejor al usar esto y a jugar con la sexualidad y ver que no es no es malo pero se tiene que manejar con un respeto con educación y con responsabilidad claro ¿qué les parece si vamos al reto semanal? este preguntamos precisamente a la gente como ¿qué era su cosa favorita? a ver exactamente ¿qué fue lo que lo que escribimos? el reto semanal es el reto semanal número 23 creo yo ¿y cuál fue la pregunta? al teatro ¿qué es lo que más te gusta de la experiencia del teatro? pues aquí respondió Eduardo Daniel Ramírez perdón y respondió que dice sinceramente voy pocas veces al teatro quizás dos o tres veces al año pero disfruto mucho como la ambientación y las actuaciones me van sumergiendo a ese mundo o a ese momento y pareciera que me desconecto de todo lo demás ese fue el comentario de Eduardo Daniel Ramírez también comentó Joe Pino y él dice que me griten los actores es su experiencia favorita del teatro ¿a qué clase de obra ha ido? ¿qué hiciste Fernando? por ejemplo lo que dice Daniel ¿no? o sea que te sumerge por eso yo creo la importancia de la escenografía de la iluminación todo esto que poco a poco te va llevando y claro pues la historia ¿no? pero una obra o una película o inclusive una canción que a lo mejor no es visual pero te puedes sumergir en la canción ¿sabes? creo que eso determina bastante lo que es el grado en que te va a transportar bueno como la calidad ajá exactamente o sea porque si tú ves una obra y en realidad no te causa ninguna sensación como que te ves indiferente pues y te sientes fuera de la obra no estás viviendo lo que vive el actor creo que ese es uno de los objetivos también ¿no? como el hacer que el la audiencia el espectador entre de alguna forma a la obra sí que está al filo de la buta que yo siempre les digo a mis actores cuando los estoy preparando les digo esto ustedes tienen que ver al público si alguien del público saca el celular y se queda en el celular ustedes están haciendo mal su trabajo es parte de entonces pues ya están todos estresados porque es acaparar la intención del público con esta adicción y yo siempre les he manejado a la gente lo que le gusta mucho de mis proyectos es que van desde lo cómico hasta lo dramático y hacen un encuentro de emociones que la gente llega y me dice oye me causaste una bipolaridad que ya no puedo con esto es que es la intención que siempre estén al filo de la butaca y que estén de y fue este el asesino y fue este y fue aquí no mejor este y fue aquello y es lo que nos regala el teatro musical que a lo mejor no solamente nos van contando una historia sino que las canciones se van adaptando a una historia y la misma canción nos va contando lo que está pasando en el escenario y mucha gente si me dice oye esta canción yo ya la escuchaba yo ya la había cantado no sabía que trataba de esto o no sabía que podía que en realidad decía esta canción y que podría tratarse a lo mejor de un tema que estaba escondido yo nada más la cantaba por cantar pero pero es algo importante hasta que pones atención a lo que en realidad dicen y ese es nuestro trabajo como dramaturgos o sea poner atención a la letra empaparnos de ella y créeme estamos escribiendo y estamos a moco tendido chillando de ok ya estoy viendo la escena ya estoy viendo todo y ya luego ver la escenificada es algo increíble sobre todo cuando llegas con tus actores y le dices aquí está tú propon tú dime lo que lo que lo que quiero ver esta es la historia esto es lo que yo quiero escenificar tú proponme lo que vas a hacer en el escenario ya cuando lo ves hecho y dices órale y fue lo que me pasó con cabaretto que de repente lo escribí llegué con mis actores aquí está la obra vamos a darle una lectura cuando lo vi escenificado dije ching que hice fue algo fue algo increíble chale y sí fue algo increíble y que a la gente le gustó inclusive yo cuando lo vi yo estaba también llorando y viendo la obra es que sabes que Adrián fue algo así o sea te sacó onda porque dijiste qué hice más bien fue qué hicimos porque algo como una piedrita que tú pusiste los actores al interpretarla a su manera y construyeron todo eso fue un producto de todos yo ahora entiendo la gente que escribe libros y de repente los llevan a series a películas y todo y es como decir wow van creciendo y que hayan hecho que ese monstruo ya escenificado en una película en una obra de teatro o ya en algo más particular dices órale o sea es muy emotivo mucho muy emotivo por ejemplo un buen actor es aquel que de verdad te hace o odiarlo o amarlo ¿no crees? sí o sea igual lo mismo de la independencia de hecho la canción que escuchamos de mamá que es la madrota termina y hay gente que termina la obra y la quiero golpear y no espérense o sea está actuando y ahora la ven en la calle y le gritan de cosas y de hecho hay muchos actores de cine que si dicen no es que me ven en la calle y me gritan hasta lo que no y le hiciste esto a no sé qué y yo no es que como me pagaron y estaba trabajando te recuerdo pero pero es muy bonito que la gente te reconozca por un proyecto y hemos tenido gente que va en la calle unos de mis personajes se llaman Nereida y la ven en la calle Nereida y yo no me llamo así y le están gritando y digo bueno pero te reconocen por eso por el personaje ok y ya el problema es de la persona que no sabe separar entre lo laboral y lo personal y lo personal y se llama lo que las quieran contratar y si ya digo bueno ya me calmo ya sé pues vamos con otra canción que también es de Cabareto a ver esta de qué nos habla bueno esta canción es una adaptación que nos ayudaron a ser los colaboradores de Alejandra Guzmán es un es un este remix que hicimos en manera acústica para contar también una historia de nuestros personajes van a identificar muchas de las canciones que están en este pequeño pequeña pista pero van a decir es que no la reconozco porque les digo de manera rock de Alejandra Guzmán la transformamos a manera acústica solamente un piano y la voz disfrútenla mucho enseguida regresamos ya estamos aquí en laberinto del pensamiento de nuevo con Adrián Arce director teatral de esta obra Cabareto crónica de un asesinato y acabamos de escuchar una canción de esta obra que nos habla de un personaje ¿cómo lo describirías? este personaje es Nereida que es la sadomasoquista que en esta canción ella saca su lado romántico su lado tierno sí suena ajá que es algo como les digo muy cambiante en ella de repente la ven agresiva pero tiene esa pequeña ternura dentro de ella ¿cuáles dirías tú que son como los personajes de Cabareto que más causan impacto? las cuatro protagonistas que sería como te digo la asfix erótica el sadomasoquismo el ruberismo que son las personas que les gusta vestirse de cuero de látex y el travestismo que son las que tienen esta tendencia son las que las principales sospechosas las tenemos encarceladas porque tenemos que investigar quién de ellas es la culpable entonces ahora imagínate una pelea entre ellas cuatro por el Brian por Brian Crowe que es nuestro nuestro protagonista y que se pelean por ella la empiezan a se empiezan a golpear entre una y otra entonces hay un muy pasionales ¿no? todas esas mujeres sí, así es bien pues ya estamos en el bloque final de aquí de Laberinto les recordamos que estamos regalando dos boletos para Cabareto que se va a presentar en Teatro Torres Bodet ajá Jaime Torres Bodet aquí en Guadalajara el veintisiete de octubre y diez de noviembre ¿cuál es la dirección del teatro? ¿sabes? está ahí por a un costado de la glorieta de los niños héroes muy bien pues tenemos saludos por ahí en Facebook gente que nos esté viendo ya hay algunos anotados para para los boletos para los boletos así es pues anotados más que nada a las personas que están participando por los boletos y pues para mandarle saluditos que nos están aquí viendo en la transmisión en vivo pues bueno Fernando Vieira que participó también en el reto semanal Daniel Ramírez que fue nuestro invitado la vez pasada y pues a ver conclusiones sobre la obra bueno este primeramente a toda la gente que nos está escuchando que se acerquen mucho a las artes escénicas danza teatro todos estos espectáculos que tienen mucho mucho auge se ha perdido mucho toda esta cultura en la ciudad entonces acérquense mucho son espectáculos de alta calidad hay un talento muy muy increíble aquí en Guadalajara entonces apoyen al teatro Tapatío esta obra es original la escribí yo completamente Tapatío Tapatío 100% 100% y hay muchas más obras que están viniendo a Guadalajara de talento Tapatío y la verdad no le piden nada a producciones de México no piden nada a producciones internacionales tenemos mucho talento aquí en Guadalajara disfrútenlo y apóyenlo mucho sí porque no es tan común ir al teatro como ir al cine o ir a una plaza y la verdad el mismo Netflix ya ni siquiera salir de casa ya no sales a tu casa te quedas ahí todos viendo Netflix esperan a que salga Netflix para ir al cine pero este el teatro es mágico es algo muy increíble lo que se está viviendo y la la emoción que se siente a lo mejor una película en el cine o algo a diferencia de una emoción que se siente en el teatro es exageradamente diferente y la verdad la gente que no lo ha vivido se lo recomiendo muchísimo se van a enamorar del teatro sí cómo vas a comparar una pantalla plana con imágenes a ver personas la música en vivo la música sí esto es muy muy diferente es todo un reto para los actores porque digo en una película pues como sea ya lleva la edición y puedes cortas puedes repetir escena y demás pero ya estando en vivo en un teatro la gente en todo momento te está observando si te equivocas entonces sí es todo un reto totalmente así es pues entonces seguimos para regalar los boletos ah pues ya vamos directamente a ver quién se ganó los boletos cuántas personas están anotadas a ver son cinco participantes las voy a mencionar brevemente Samara Arias Orozco Juan Carlos González C Domingo Valtierra Robles Saray López García y hay otras personas que se anotaron aparte o sea no es la misma publicación pero compartido desde otro punto es Saray López García ya y José Manuel Palomino Tierres bueno y también los que habían participado en el reto semanal Daniel Ramírez ah pues sí son varios y este Joe Joe Pino Fernando Viera para los compas ok entonces a ver dos números Adrián a ver quién se lleva los boletos quién se va a ir al teatro este 27 de octubre del uno al ¿cuántos fueron? ¿siete? sí son siete del uno al siete del uno al siete ¿cuál primero? por el seis el seis y por el tres seis y tres a ver quiénes son seis y tres el el seis sería Samara Arias Orozco Samara Arias felicidades felicidades crónica de asesinato solo para preparar el otro era el tres es Juan Carlos González Juan Carlos González muchas gracias muchas gracias por participar esperamos estás para la función del diez de noviembre a las seis de la tarde para que ya agenden y aparten el día en el teatro Torres Jaime Torres Jaime Torres sí está cerca de Chapo hay una cuadra de la glorieta niños héroes pues para Samara y Juan Carlos antes que nada muchas felicidades por ganarse sus boletos lleven algún acompañante o así para que no vayan solitos para que vivan esta experiencia ay pues que se van solos pues que ah bueno pues está bien hay personas independientes ay pues para que jale gente ya es que me gusta mucho salir sola bueno pueden pasar por sus boletos a la rueda cartonera que está ubicada en Precierano Sánchez número 615 entre Avenida Federalismo y Calle Pavo y además tienen su cafecito de cortesía por si quieren ahí quedarse a leer algo sobre actuación hay libros de actuación hay muchos libros ahí pueden dar una ojeada y ver un ratito pues ya vamos llegando al final del programa ahora sí a ver últimos comentarios pues invitarlos que nos acompañen este 22 de septiembre a nuestro concierto en el Rock Mall al lado del Hard Rock a las 4 de la tarde vamos a estar regalando playeras de cabareto vamos a regalar cortesías también para nuestras funciones vamos a dar póster con los autografiados por los actores fotografías con ellos para que conozcan a todo nuestro elenco tenemos el elenco muy increíble hay actores que han estado en cine que han estado ya reconocidos a nivel nacional entonces ya la gente que nos sigue pues sabe quienes son y para que convivan un ratito con ellos y para quienes no tengan oportunidad de asistir o sea dónde podrán conseguir sus boletos y cuál es el costo están bueno superboletos.com están en puntos de venta que si no ves por Mr. CD fábricas de Francia y farmacias de la Oro ahí los pueden encontrar los costos en ATX están en 165 y aquí en Guadalajara en Ajijic en 200 hasta el 27 de septiembre y a partir del 28 de septiembre ya están en 250 para que aprovechen esa promoción que traemos súper bien pues ahí está la invitación muchachos ya se aproxima la fecha consigan sus boletos si quieren sus cortesías pueden asistir al concierto que va a estar el 22 de septiembre 4 de la tarde en el Rock Mall en el Rock Mall muy bien pues muchas gracias Adrián gracias a ustedes por acompañarnos por hacer este este arte tapatío meramente y fundir el teatro ahora en la ciudad tanto que hace falta sí bastante salgan de casa hay muchos eventos a los cuales ir sí bueno pues nos despedimos Cintia Santana y Yasmin Vargas agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles a Amate Editorial y a Laura Cartonera por hacer posible este programa también agradecemos a Vladimir Calderón que nos está aquí apoyando contestando los mensajes que nos mandan en Facebook en las redes sociales en general y pues a nuestro invitado obviamente muchas gracias a ustedes mucho éxito en toda esta duración de la obra que se va a estar presentando estatalmente y próximamente nacional ¿verdad? nacionalmente así es y a partir de enero damos nuestras fechas nacionales para nuestra gira para que estén al pente ah redes sociales redes sociales nos encuentran como cabareto en todas nuestras redes sociales y en instagram cabareto punto guión bajo muy bien bueno pues estén al pendiente los muchachos y nos vemos el próximo sábado hasta luego hasta el próximo sábado bye bye laberinto del pensamiento un espacio para navegar morada de la filosofía donde ideas opiniones y perspectivas se encuentran que nos vemos en el próximo sábado y nos vemos en el próximo sábado